Presentamos, entrevista. Tenemos ahora una nueva consigna, la consigna de poder compartir con quienes son los beneficiarios de los proyectos que lleva adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social, una tarea que la hemos asumido desde la semana pasada. Tres provincias, Azua y Cañar Morona, cuatro coordinaciones, Cuenca, Hualaseo, Azogues y Morona-Santiago. Quizás en el caso del Cantón-Cuenca o en la dirección distrital Cuenca hay una diferencia, estamos ya en proceso de consolidación. Hay la expectativa de que hasta el mes de abril podamos llegar ya con un solo distrito, con una sola actividad que pueda llevarse adelante desde la coordinación y para el efecto estamos ya realizando todas las actividades previas. ¿Qué es lo que hemos consolidado en estos días desde que hemos tomado posesión de la coordinación? Es poder mirar cuáles son los cuatro grandes proyectos que tenemos con niños, con adultos mayores, con personas con discapacidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de sectores económicamente vulnerables. Por otro lado, hemos tratado también de poder ya hacer un acercamiento con aquellas entidades, tanto del sector público como del sector privado, que nos permitirán sin duda realizar un trabajo en firme a favor de estos grupos que el día jueves a propósito en la mañana suscribirán ya algunos convenios que nos permitirán de cara al año 2020 generar los beneficios con algunos cooperantes. Son nuevos proyectos que se suman a los actuales. Así es, y en este sentido, primero permítame compartir la cuantía, en total la coordinación zonal maneja durante el año 36 millones de dólares, de estos 18 aproximadamente están en lo que se conoce como convenios de cooperación. Estos se firman con algunas entidades, tanto religiosas, que prestan en algunos casos servicios, así es. El pago del personal fundamentalmente, la contraparte que ponen en cambio los cooperantes, radica fundamentalmente en el pago del local, en las instalaciones, en la logística que se requiere para el funcionamiento de los centros, de adultos mayores, de niños también. Hablamos del caso de gobiernos parroquiales, ahora hay una nueva modalidad, generalmente la firma se generaba directamente entre la coordinación y el organismo cantonal, esto es el municipio de cada uno de los sectores. Ahora estamos territorializando más nuestras actividades y por esa razón los gobiernos parroquiales han sido considerados para que podamos directamente suscribir los convenios con ellos. Vamos a tener por supuesto un permanente seguimiento respecto de los resultados, generaremos los cambios y los ajustes que se ameriten, pero por ahora el día jueves será ese momento para encontrarnos, para firmar los convenios. Y por supuesto estamos también en un proceso ya de liquidación de lo que fue el año 2019 con algunos cooperantes que tendrán que ser revisados porque penosamente siempre hay de estos organismos que están dispuestos a colaborar, pero hay también de esa connotación que penosamente no nos permite avanzar. Así es que estamos en un proceso de revisión de este tema. Quizás la mayor pregunta, la consulta de manera más reiterada que hemos tenido en estos días es qué pasa con los bonos. Esto amerita una revisión muy, muy permanente, pormenorizada. Quizás algunos reclamos en torno a ajustes que se han hecho respecto de la extracción de nombres de personas de estos registros. Y esto corresponde a un estudio que se hace. ¿Esos son los problemas que hay? Son algunos de los problemas, pero básicamente es eso, ¿no? Personas que quieren incluirse, otras que reclaman haber estado y ahora ya no. Y seguramente en la mayoría de casos lo que ocurrió es que luego de un análisis de la situación socioeconómica de esa familia o de ese grupo familiar, hay ya un mejoramiento de la calidad de vida y es necesario dejar ese espacio para otras personas. ¿O incremento del presupuesto para que se incluyan nuevas personas? Una combinación de los dos temas. Así es posible. Primero, una depuración que nos permita tener una lista lo más saneada posible al respecto de que estamos apuntando a atender a quienes efectivamente lo necesitan. Y luego también un registro que está llevándose adelante. Desde el mes de febrero va a haber una nueva modalidad, eso ya lo compartiremos en su momento, pero a finales de este mes habrá una inclusión distinta respecto de lo que ha sido el registro social. Un tema que lo ha venido manejando directamente al Ministerio de Inclusión Económica y Social y que en adelante tendrá una distinción no en cuanto al manejo de la asignación del recurso, sino en cuanto se refiere a quienes estarán dentro de este registro y a quienes por cualquier situación deban estar fuera de ello. El jueves viene el Ministro de Inclusión Económica y Social, el doctor Iván Granda. ¿Viene exclusivamente para firmar estos convenios? Exclusivamente para la firma de los convenios el día jueves, el día de mañana y el día miércoles estará también recorriendo la provincia y la zona, esto visitando algunos espacios de atención. Siempre es necesario que podamos empatarnos con la realidad de cada uno de los sectores. Y a propósito de este tema también, estamos en estos días en un ajuste en cuanto a la microplanificación nacional. Muchas veces la perspectiva que puede haber desde lo central puede diferir mucho desde lo territorial, así es que ahí estamos haciendo algunos ajustes que seguramente serán compartidos con el señor ministro en estos días, fueron compartidos ya con la señora viceministra y lo propio con los subsecretarios de cada una de las áreas, pero como siempre con el criterio ya del ministro, que es quien ejerce la primera autoridad de esta rama del Estado, pues vamos a poder sin duda generar algunos temas que nos permitirán modificar la planificación inicial y sobre todo llegar con el beneficio, que es lo que esperamos a favor de cada uno de los grupos sociales. Genera, también queremos compartir la entrevista con Fernando Correa desde la capital de la República. Fernando, adelante. Gracias Hernán, ingeniera, gracias por estar aquí. A propósito de los ajustes, lo que yo entiendo es que se va a pedir mayor presupuesto al ministerio central, justamente para inversión en la zona que usted dirige. ¿Hacia allá va el tema? La demanda siempre es creciente. A propósito, me saludo, gracias por permitirnos este espacio. Y no solo es en el incremento de recursos que necesitamos para atender diferentes peticiones que han ido llegando a lo largo del 2019 y también en esta fecha a propósito del arranque del 2020. Se trata también de poder generar una modificación respecto de una visión nacional que no necesariamente a veces se ajusta a la necesidad de cada uno de los espacios ya territoriales más pequeños. Hablamos, por ejemplo, de que probablemente la microplanificación nacional señala la generación de nuevos espacios donde la demanda no es la que se justifica, pero sí en otros espacios. Entonces, en ese proceso de ajuste nos encontramos. Me ratifico tanto en la solicitud de la generación de nuevos cupos económicos que nos permitirán atender nuevas necesidades, pero también en ajustar aquellos rubros que pueden modificarse de un espacio territorial a otro. ¿Qué ha pasado con los centros de atención a los adultos mayores en la provincia de la SUA y en la zona que usted dirige, Ingeniera? La mayoría están regentados por organizaciones que tienen convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nuestra intención es que este año, además de ratificarles el apoyo, podamos también demandar de los entes cooperantes mejores condiciones para quienes asisten a estos espacios. En muchos casos hay una combinación de centros de atención que son pensionados, pero que también reciben a ciudadanos con subvención del Estado. Entonces, allí es donde queremos ponerle más fuerza a una verificación, no una suerte de persecución de manera absoluta. Esa no es la intención, pero sí queremos ponerle más fuerza en cuanto al seguimiento de los casos, en asegurarnos que el recurso público esté adecuadamente invertido. Una última inquietud de mi parte, Ingeniera. La Contraloría va a iniciar un examen especial por el montaje del denominado Circo sobre Hielo, que realizó, que contrató el Ministerio de Inclusión Económica y Social por 2.4 millones de dólares. ¿Cuánto va a afectar o cuánto afectaría esto, justamente, los planes del Ministerio en esa área? Recordemos que este momento, lo que se ha anunciado a nivel nacional, y esto yo les comparto a líneas muy grandes porque acabo de ser posesionada la semana anterior, entiendo que la ejecución de este proyecto se ha dado ya con semanas y meses de anterioridad. Sin embargo, esta es una auditoría que se le ha realizado contra ya la ejecución de los servicios, eso es lo que conocemos, y no contra la implementación de servicios futuros. De darse una recomendación de la Contraloría, por supuesto, en total observación y acatamiento de lo que como ente sectorial nos corresponde, deberán redireccionarse las líneas. Es decir, si en determinado momento el ente de control sugiere que esta actividad deba suspenderse o dejarse de realizar definitivamente, esa entiendo será, en suerte, la actitud que nosotros debamos tomar y, por lo tanto, este proyecto no podría seguir en adelante. Bueno, gracias, queremos agradecer la presencia de la Ingeniera Ruth Caldas, Coordinadora Zonal 6 del MIES, por habernos acompañado.